Muy bien, pues muchas gracias a Julio César, muchas gracias, muchas, muchas gracias a Julio César Santillán por estar aquí con nosotros de Power Bar. Adelante. Hola, muy buenos días, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el acondicionamiento eléctrico. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Julio César Santillán, soy el gerente de ventas de Power Bar para México y América Latina. Ok, he estado con la empresa alrededor de siete años y pues bueno, en estos siete años he descubierto cosas bastante interesantes con respecto al mundo de la calidad de energía y espero compartir algo de esto con ustedes. Bien, pues nuestra presentación va a hablar básicamente de el costo del ruido eléctrico contra el valor del acondicionamiento. Entendiendo estos conceptos, pues va a ser más fácil que ustedes vean por qué un acondicionador eléctrico hace cosas que un UPS no hace. Ok, entonces, bueno, pues Power Bar es una empresa que durante 37 años se ha dedicado a desarrollar soluciones para la calidad de energía. Esa es nuestra misión. La empresa, bueno, pues desde el principio vio que estaba esta necesidad en el mercado, que había equipos que eran sensibles a la mala calidad de energía y pues bueno, se enfocó en darle una solución. Ok, aquí hay algo que les voy a dar un minuto para los que estén viendo la pantalla, lean los puntos que tenemos aquí. Ok, yo voy a quedarme en silencio durante un minuto en lo que ustedes leen esto. Quiero pensar que todos han experimentado estos problemas en sus computadoras, en sus equipos, en sus... Y aplicaciones, robots, equipos de medición, todo mundo ha experimentado estos problemas con mayor o menor frecuencia, en mayor o menor medida. Por favor, y si alguien nunca ha experimentado estos problemas, por favor, levante la mano, dígamelo y explíqueme cómo le han hecho. Porque, pues en la situación que nosotros, que nosotros encontramos siempre en la operación de los clientes, Vemos estos temas que son del día a día, ok. Bien, ¿por qué tenemos estos problemas? Por la pura operación de nuestros, de nuestras plantas de trabajo, ok. Todos los equipos que están conectados a una red eléctrica, generan ruido eléctrico. Motores, robots, elementos térmicos, muchos de ustedes tienen hornos, tienen soldadoras. Todos estos equipos generan ruido eléctrico. Temas, temas incluso como tierra física inadecuada, ok. Y frecuentemente nos encontramos con que tienen ustedes una... Una salida regulada, alimentación eléctrica regulada, ok. Y esto es algo que nosotros nos encontramos frecuentemente. Los clientes nos dicen, es que tengo esto regulado. Bueno, regulación de voltaje y acondicionamiento eléctrico no es lo mismo. Son conceptos completamente diferentes y los efectos de uno y otro son muy diferentes. ¿Qué es el ruido eléctrico? ¿Qué es lo que soluciona el ruido eléctrico? Ruido eléctrico no voy a entrar en muchos detalles. Simplemente tenemos dos tipos de ruido eléctrico. Ruido eléctrico en modo normal, que lo encontramos entre línea y neutro. Ruido eléctrico en modo común, que lo medimos entre neutro y tierra. El ruido eléctrico en modo normal no debe exceder 10 volts pico a pico. El ruido eléctrico en modo común no debe de exceder 0.5 volts pico a pico. ¿Por qué? Si excedemos los 10 volts pico a pico en modo normal, vamos a tener daño físico en el equipo. Vamos a tener tarjetas quemadas. Si tenemos ruido eléctrico mayor a 0.5 volts en modo común, lo que vamos a tener es descalibración, corrupción de software, operación errática. Estos temas de los que hablamos hace un par de diapositivas. Aquí es bien importante y por eso recalco tanto pico a pico, porque también frecuentemente nos encontramos con clientes que nos dicen Yo no tengo ruido eléctrico, lo he medido, ¿ok? ¿Y con qué lo has medido? Lo he medido con un multímetro. El ruido eléctrico, ya que son volts pico a pico lo que estamos buscando, no lo vamos a encontrar con un multímetro, lo encontramos únicamente con un osciloscopio. ¿Ok? Y créanme, en el 99% de las ocasiones que buscamos ruido eléctrico en plantas, lo encontramos. Y el 1% donde no lo encontramos es cuando las plantas no están operando. Es así de simple. ¿Cuáles son a grandes rasgos los efectos del ruido eléctrico? Son lo que nosotros en PowerBart llamamos las 3Ds de la energía eléctrica contaminada. Destrucción, que es un daño súbito en los equipos. Degradación, que es un daño gradual en los equipos. Estos dos, destrucción y degradación, están ligados al exceso de ruido eléctrico en modo normal. ¿Recuerdan? Y el desorden, los efectos aleatorios, está ligado al exceso de ruido eléctrico en modo común. ¿Ok? ¿Por qué tenemos, por qué nuestros equipos son sensibles a ruido eléctrico y por qué mientras más avanza la tecnología tenemos más sensibilidad al ruido, los efectos de ruido eléctrico? Es bien simple, porque las fuentes de alimentación, conforme avanza la tecnología, cambian. Llevan más electrónica y esta electrónica es más sensible al ruido eléctrico. Antes los equipos eran muy sensibles a los cambios de voltaje, a las variaciones de voltaje. Hoy en día los equipos son muy resistentes, muy adaptables a variaciones de voltaje, pero muy sensibles al ruido eléctrico. Entonces, nosotros en el mercado, pues utilizamos diferentes tipos de equipo para nuestra protección eléctrica. Los más comunes, que probablemente el 90%, más del 90% de ustedes conozca, tenga y use, sean los UPS, los no brakes. ¿Cuál es la función de un UPS? Bueno, pues aquí va. Es darnos un respaldo de batería, darnos energía eléctrica suficiente para en corte, en dado caso, que tengamos un corte de energía en nuestra planta, en nuestro laboratorio. Tengamos tiempo de, una, guardar nuestro trabajo y apagar la máquina de manera segura. O, dos, esperar a que una planta de emergencia entre y nuestros equipos sigan operando de manera normal. Un UPS, pues normalmente nos va a dar un tiempo de batería de dos a tres minutos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nosotros necesitamos para hacer estas dos tareas que yo les decía. Por ahí existe la idea y varias veces en el mercado nos encontramos la pregunta por parte de los usuarios. Necesito 45 minutos de tiempo de respaldo. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro. O sea, nosotros les podemos vender cuatro bancos de batería adicionales para incrementar el tiempo de respaldo a dos horas. No tiene sentido. Los UPS no son para eso. Sí, un equipo de respaldo de batería no es para eso. Segundo lugar, incluso en orden de qué tan frecuente se utilizan los reguladores de voltaje. Les decía hace rato, muchos de ustedes también en sus plantas tendrán salidas eléctricas reguladas. Muy bien, la regulación nos va a estar hablando de que el voltaje de operación que vamos a tener, ya sea 127 o 220 volts, sea constante y estable. Más, no nos garantiza una alimentación libre de ruido eléctrico. Tenemos también filtros de ruido, pero estos filtros de ruido, el ruido eléctrico es como el arco iris. Hay varias frecuencias de ruido eléctrico. Los filtros de ruido nos cubren algunas, nos eliminan algunas. Si yo miro al arco iris y pongo el filtro rojo, pues todavía me van a quedar otros seis colores para seguir viendo. Lo mismo con los filtros de ruido eléctrico. Tenemos supresores de transitorios, pero estos transitorios, pues solamente son eventos atmosféricos. Ninguno de estos cuatro elementos que acabo de mencionar, me garantiza una calidad de energía óptima para la operación de mis aplicaciones e instrumentos. Solamente necesito acondicionadores de energía que puedan hacer esta labor. Con esto no estoy diciendo que los equipos, los UPS, los reguladores, los filtros y demás sean malos. Lo único que estoy diciendo es que todos los equipos tienen una función. Como las herramientas, yo no voy a utilizar un desarmador de cruz para destornillar un tornillo de cabeza plana. Entonces, no son malos equipos, simplemente la forma en la que los ocupamos no es la correcta. Porque los UPS normalmente, porque es la primera, la primera opción a la que acudimos cuando tenemos un problema. Porque, pues es lo que más vemos aparentemente, ¿no? Un corte eléctrico es muy notorio. Se apagan las luces, se apagan los equipos. Entonces, son muy notorios. ¿Con qué frecuencia realmente vemos un corte de energía en nuestra planta? Francamente, no es tan frecuente. No es como que veamos cortes de energía diario. Mucho menos cada media hora. O sea, tenemos cortes de energía esporádicamente. Sin embargo, es en lo primero que pensamos proteger cuando buscamos un equipo, valga la redundancia, para protección eléctrica. ¿Ok? Pero resulta que los problemas que realmente nos afectan y afectan a nuestros instrumentos y la vida y el desempeño de estos están todo el día, todo el tiempo que estén operando. Y esto es el ruido eléctrico y problemas que no me va a estar corrigiendo un UPS. Repito, el UPS es respaldo de batería. Nada más. Vamos a comparar el UPS contra el acondicionador como si comparábamos una coladera contra un filtro de agua. La coladera, si yo paso agua a través de la coladera, voy a obtener agua del otro lado, ¿cierto? Pero, ¿es agua lista para beber? No. Yo no puedo beber agua que venga de un río, que venga simplemente de la llave. Imaginemos que estamos en Ciudad de México. No vamos a tomar agua directamente de la llave, aunque la pasemos por una coladera. Si la paso por un filtro, entonces ya es agua lista para beber, ya es agua con calidad para beber. Es lo mismo un UPS contra un acondicionador. ¿El UPS me va a dar energía? Sí, sí me va a dar energía. ¿Me va a permitir operar los equipos? Sí, ¿con qué confianza, con qué nivel de protección? Bueno, pues eso ya estará por verse. ¿Ok? En el caso de Power Bar, ¿por qué Power Bar protege del ruido eléctrico? ¿Por qué da ese nivel de protección que no hace un UPS? Los UPS se empiezan aquí, digamos, en la letra D. Un regulador de voltaje. Y se acaban en la letra E. Un sistema de respaldo de frecuencia. De perdón, de respaldo de baterías. ¿Ok? Eso es un UPS. Pero, en Power Bar, lo que nosotros integramos a nuestros equipos es un módulo A. Que es un desviador de picos. Un módulo B, que es un transformador de aislamiento de baja impedancia. Y un módulo C, un filtro de ruido. ¿Qué hace esto? Esto hace un acondicionador eléctrico. ¿Se fijan? Esto tiene una función muy distinta a lo que es un regulador y un módulo de baterías. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo donde incorporamos las letras A, B y C. Tenemos un acondicionador eléctrico. Y si adicionalmente le agregamos una letra E, digamos, que es la nomenclatura que tenemos en Power Bar, entonces tenemos un equipo de acondicionamiento eléctrico más respaldo de batería. Y si adicionalmente le agregamos las letras D y F, tenemos un equipo de acondicionamiento eléctrico con respaldo de batería. Regulación de voltaje y regulación de frecuencia. ¿Por qué me sirve el tema de la regulación de frecuencia? Muchos de ustedes enfrentan problemas en sus plantas porque llegan equipos de Europa, por ejemplo. Donde la frecuencia del voltaje es de 50 Hz en vez de los 60 que tenemos aquí en México. Entonces, ustedes tienen que hacer cambios adicionales en la instrumentación que tienen en su planta, en el equipo que tienen en su planta, para poder lograr que estos equipos funcionen adecuadamente. Si nosotros tenemos un equipo Power Bar con las letras A, B, C, D, E, F, yo puedo alimentar mi equipo Power Bar con 220 a 60 Hz y pedirle que me dé una salida de 220 a 50 Hz. El Power Bar va a hacer eso. Ya no va a ser necesario que yo haga algo adicional. Entonces, vemos ya otra diferencia con respecto a un UPS comercial. ¿Qué impacto tiene todo esto? Bueno, yo creo que todos ustedes conocen el equipo que tenemos en pantalla en este momento. ¿Ok? Una máquina de coordenadas. Una máquina de coordenadas, perdón, la más básica, estaremos hablando de alrededor de 180 mil dólares. ¿Ok? Reemplazar una tarjeta quemada y una tarjeta dañada es algo que ustedes ven con tanta frecuencia como una cada 3, 4 meses. No me equivoco. Nuevamente, si me equivoco. Si alguien tiene una máquina de coordenadas que no le falle, que no se le haya quemado una tarjeta, por favor, hágamelo saber. ¿Ok? El brazo o cabeza de la máquina de coordenadas también es un elemento que se daña por el exceso de ruido eléctrico. Un ajuste, porque después de cambiar algún elemento, algún componente de la máquina de coordenadas, tengo que hacerle un ajuste. Un ajuste no baja de 10 mil dólares. Tiempo promedio de entrega de refacciones de 6 a 8 semanas, si es que este tiempo no se ha incrementado con el tema de las cadenas de suministro actuales con el COVID. ¿Ok? ¿Cuánto me cuesta? Porque si yo tengo una máquina de coordenadas es para tenerla en producción. Si esta máquina de coordenadas se daña porque se me quemó una tarjeta, tengo que mandar esa producción a algún otro lado. La tengo que mandar maquilar. ¿Cuánto voy a pagar por esa maquilar? Por tener parado un equipo que, por el que yo ya pagué. Entonces, si se me quema una tarjeta, un brazo, o tengo que hacer un ajuste por descalibración en la máquina de coordenadas. ¿Cuál fue el costo real por tener esta máquina de coordenadas parada? ¿Cuánto me hubiera costado protegerla con un equipo Powerbar? Poco más del costo de una tarjeta. Imagínense que yo le pongo un equipo Powerbar y me voy a ahorrar estos daños en tarjetas, en brazos, componentes, ajustes innecesarios durante el tiempo de vida de una máquina de coordenadas. Yo creo que ahí es donde vemos el costo y el valor. Me gustaría mostrarles algunos ejemplos de qué pasa cuando tenemos ruido eléctrico. No es muy clara la imagen por el tema de la resolución, pero no sé si alcancen a ver que la imagen de microscopio del lado izquierdo tiene un par de franjas borrosas. Estas franjas borrosas se deben a que este microscopio electrónico, como el que tenemos en la imagen de la esquina inferior izquierda, estaba alimentado con energía eléctrica con exceso de ruido eléctrico en modo común. Inmediatamente le conectamos un acondicionador eléctrico y pueden ver que eliminamos el ruido eléctrico. Pueden ver cómo cambió la imagen. Este es el impacto tan inmediato, tan claro, tan visible que tenemos por un acondicionamiento eléctrico cuando la alimentación es ligera. Y quiero regresarme aquí. Aquí no es pésimo, está ligeramente alto. Estamos hablando de que tiene 1.37 volts pico a pico cuando el límite son 0.5. Decimos, bueno, no tiene ni un volt de diferencia. Bueno, pues aquí lo vemos cuál es el impacto. Ok. Pasamos al siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo es una máquina de coordenadas. Tenía un UPS comercial. Podemos ver incluso aquí la primera imagen y por eso está el primer cuadro, el de hasta arriba del lado izquierdo. El ruido eléctrico a la salida de la planta era poco porque el laboratorio estaba realmente aislado. Laboratorio de Metrología. Y el cliente, el usuario decía, bueno, es que yo estoy protegiendo mi máquina de coordenadas con un UPS marca APC. Entonces hicimos la prueba de ruido eléctrico a la salida del UPS APC y pueden ver cómo incrementó el ruido eléctrico de la pared, así, natural, a la salida del APC. Sobra decir que la razón por la que visitamos a este cliente era porque la máquina de coordenadas se había, se le habían dañado tarjetas a pesar de palabras del cliente estar protegida por el UPS. Obviamente le demostramos al cliente que el UPS no estaba haciendo nada en cuestión de protección por el, por la máquina de coordenadas. Y, y pues bueno, el, el resultado con el ruido, el, con el ruido eléctrico una vez que pusimos el acondicionador fue, fue evidente para el cliente. Ok, un último ejemplo, tenemos este medidor de redondez. Y mismo caso, ustedes pueden ver el ruido eléctrico altísimo que tenía el cliente en su planta. Este cliente estaba en Aguascalientes, si no recuerdo mal. Pueden ver ruido normal, el ruido en modo normal en 13.6 volts, modo común 5.13, de locura. Un UPS APC reducía ligeramente el ruido eléctrico, bueno, reducía bastante el ruido eléctrico en modo normal. Pero pueden ver cómo incrementaba casi al doble el ruido eléctrico en modo común. Esto que pasaba, obviamente el medidor de redondez fallaba con mucha frecuencia. Ya lo habían cambiado, de hecho, un par de ocasiones. ¿Por qué? Porque el equipo de protección que tenían no era el adecuado. Ok, pusimos un acondicionador PowerBat, el ruido eléctrico se eliminó, la energía eléctrica se limpió y todo quedó funcionando adecuadamente. Ok, es importante entonces hacer notar que el UPS me va a dar respaldo de baterías. Yo tengo un UPS protegiendo mi Playstation, protegiendo mi centro de entretenimiento. En casa. ¿Por qué? Porque necesita protección definitivamente. Y porque si estoy jugando algún juego que necesite guardar, pues no quiero que en caso de una pérdida de energía en casa, pues me quede, me quede. Así, sin energía de manera súbita y ya no pude guardar nada. Tengo un UPS. Tengo un UPS en el modem de Infinitum en casa también, para que cuando haya un corte eléctrico, no me quede yo sin internet. Pero, está bien un UPS, está bien para proteger su computadora personal, para proteger su televisión, su Playstation, su Xbox. Pero, los instrumentos que ustedes tienen en sus plantas no son computadoras, aunque les digan, ah, es una computadora. No es una computadora, es un instrumento muy sofisticado, con una serie de componentes electrónicos, que no tiene una computadora. Y, que trabaja realizando medidas y operaciones muy, muy específicas, con voltajes mínimos. Si nosotros tenemos un exceso de voltaje, que la máquina, que nuestro equipo, que nuestro instrumento, que no es capaz de manejar, tenemos los daños que ustedes ven constantemente en sus plantas, en sus trabajos. Por favor, si me equivoco en algo, si algo de lo que dije, no, no, no es concordante con la experiencia que tienen ustedes, me encantaría saberlo. Yo no estoy aquí para decir que tenemos la verdad absoluta, simplemente, en Powerwall trabajamos de acuerdo a la experiencia que tenemos en el mercado y ofrecemos las soluciones que sabemos que el mercado necesita. Ok. A partir de este momento, me gustaría saber qué preguntas tenemos, qué temas no han quedado claros. Por favor, este, estoy a sus órdenes. Jorge Luis, algo que quieras agregar, Nayeli, alguien, por favor, estoy a sus órdenes. No sé cuánto tiempo nos quede. Espero que ahora ya nos puedas escuchar, si no, aprovecho. Te escucho perfecto, te escucho perfecto. A través de mi compañera Nayeli. Estamos transmitiendo en otras plataformas y aquí hay una pregunta que nos hacen respecto a que nos vuelvas a comentar lo que explicaste al principio. Es decir, cuál es la diferencia entre un sitio UPS y por qué es necesario revisar este tipo de equipos de protección. Perfecto. Perfecto. Para eso, me voy a regresar a esta diapositiva. Muchas gracias, Jorge. Donde les decía, en Powerwall vemos de manera modular la operación de un equipo de protección eléctrica. Como les decía, la función de un UPS, si vemos este diagrama donde tenemos de las letras E a la G, la función de un UPS se limita a la letra E. Que es un sistema de respaldo de baterías. Esa es nada más su función. El equipo no va a limpiarme la línea, no me va a proteger de los efectos de las armónicas que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Simplemente me va a dar batería en caso de que haya un corte de energía. Eso es lo único que me va a dar. Un acondicionador eléctrico va a tener las letras A, B y C que vemos aquí. Un desviador de picos, un transformador de aislamiento de baja impedancia y un filtro de ruido. Entre estos tres, yo tengo un acondicionador eléctrico. Cuando yo adquiero un equipo Powerbar, digamos, el acondicionador más sencillo que podría conseguir es un ABC. Tal cual, así es un equipo que me va a dar el acondicionamiento eléctrico. Pero, ¿y si me dicen, es que yo necesito también respaldo de baterías? Ok, podemos tener un equipo de configuración ABC, un acondicionador eléctrico con respaldo de batería. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Ya voy a tener la protección contra el ruido eléctrico, que no me da un UPS, que no me da un regulador. Y voy a tener el respaldo de batería, que sí me da un UPS. Entonces, en este caso, lo que estaría yo teniendo sería un sistema de protección eléctrica que no estaría nada más enfocado en la cantidad de energía. Para hablarlo en estos términos, el UPS es cantidad de energía. El acondicionador es calidad de energía, pero si con ese acondicionador construimos un ABCDEF, tenemos cantidad de energía más calidad de energía. Tenemos protección integral para proteger, valga la redundancia, la inversión que tenemos en instrumentación trabajando en nuestras plantas. No sé si quedó claro con esto la duda, Jorge Luis. Gracias. Gracias. Te lo voy a saber. Aquí tengo otra pregunta. Me comenta de por qué, de qué depende la importancia del ruido eléctrico y por qué, Y dice, es un poco inocente la pregunta, Leo textual, ¿por qué los equipos de medición no vienen ya con un equipo de estos integrado? ¿O depende mucho de la ubicación y de la propia suciedad de la red de cada una de las zonas de los parques industriales? Repíteme, por favor, la primera parte de la pregunta, Jorge Luis, y ahorita contesto todo. ¿Quién va? ¿Quién va? El equipo falló, yo le llamo a un técnico, el técnico viene y el técnico no encuentra ninguna falla en el equipo. Lo único que va a hacer es resetear el equipo, reinstalar un software y el técnico se va a ir con la única certeza de que dentro de dos semanas el equipo va a presentar exactamente el mismo problema. Le voy a volver a llamar al técnico, al ingeniero, va a venir y él va a hacer lo mismo. Y esto se vuelve una historia, diría una historia sin fin, pero no es así. La historia se acaba cuando el equipo se daña. Como dice, por ahí tanto va el cantarito al agua que termina por romperse. Ahora, con respecto a la parte inocente de la pregunta, no es tan inocente que probablemente en el medio de en el medio industrial esto no es algo común. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos movemos en mercados donde el precio es una herramienta de decisión de compra. Yo les puedo decir aproximadamente el 85 por ciento de las soluciones que Powerbar vende a nivel global están conectadas a equipos de la industria farmacéutica, médica y analítica, pero todo hablando de temas farmacéuticos y químicos. Son empresas, es una industria que durante años ha valorado la protección que Powerbar les otorga. Entonces estos equipos salen de planta, sale un espectrógrafo de gases junto con su Powerbar. ¿Por qué? Porque las empresas que fabrican estos equipos, estos instrumentos, saben que sí o sí necesita un Powerbar. Entonces, si ustedes se movieran en un mercado como la industria farmacéutica, verían que las cotizaciones de los fabricantes siempre incluyen un equipo Powerbar. De hecho, parte del trabajo de Powerbar en Estados Unidos es hacer matrices en las que te dicen la compatibilidad del equipo, de qué modelo y tamaño de Powerbar va con qué modelo de los equipos que ellos fabrican. En la industria para metrología no, no es tan común esto. Normalmente lo que dicen, bueno, mete un UPS, pero realmente no hacen tanto la recomendación de un acondicionador eléctrico. Sin embargo, les puedo dar un ejemplo muy específico, no sé si se puedan decir marcas. Taylor Hobson es una marca que con cada equipo que vende a nivel global incluye sí o sí, no es opcional, incluye un equipo power bag para dar acondicionamiento eléctrico y garantizar el funcionamiento, ya sea durómetros, rugosímetros. Los medidores de redondez, cualquier instrumento que Taylor Hobson vende a nivel global incluye un equipo power bag. La razón por la que la mayoría de los fabricantes no lo hace es lo que les comentaba, precio. Pero nosotros, y estoy hablando de ustedes, tenemos que ser capaces de ver más allá del precio inicial. Los gringos tienen un concepto que le llaman TCO, Total Cost of Ownership, que es el costo que me va a representar la compra de un instrumento. Entonces, regresando al ejemplo de la máquina de coordenadas, cuánto cuesta y cuánto, cuánto me cuesta un daño. Si yo digo, ok, compro una máquina de coordenadas, la cual se supone que tiene una vida útil de 20 años, hice una inversión inicial de 180 mil dólares y en el transcurso de estos 20 años se me quemaron 20 tarjetas. Vámonos tranquilos, una por año, no quiero exagerar diciendo que se me quema una cada tres meses, pero ya son 20 tarjetas por año, ya digo 20 tarjetas en estos 20 años, ya son 100 mil dólares más. Más los ajustes que representaron instalar esas tarjetas, ya son 200 mil dólares más, más el dinero que yo tuve que invertir pagando por maquilar lo que debió de haber estado produciendo esos equipos durante el tiempo que no funcionaron. Bueno, pues, pónganme que si el equipo me costó 180 mil dólares, le metí 200 mil de ajustes, 100 mil de tarjetas y más lo que pagué de tercerías, pues el TCO se me fue a más de 700, 800 mil dólares. Ok. Sin embargo, si a mí me dicen, compra esta máquina de coordenadas, te cuesta 180 mil dólares, compra este equipo Powerbar que te cuesta 12 mil dólares, ¿Cuál va a ser el costo total de la adquisición durante esos 20 años? Ok. Va a ser de 195 mil dólares, ¿Ok? Va a ser de 195 mil dólares, si nosotros comparamos 195 mil dólares contra 850 mil dólares, ustedes díganme, ¿Qué fue? Ok. De principio, en vez de gastar 180 mil dólares, gasté 195 mil dólares, pero al corto, mediano y largo plazo, el valor de tener un acondicionador eléctrico contra el costo de no tenerlo, es donde la balanza se mueve mucho. Es como aquella frase que dice que si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Ok. Entonces, Jorge, no sé si la pregunta haya quedado respondida. ¿Hay algún comentario adicional? Te lo haré saber. Aquí, Ari, por lo pronto, otra pregunta. ¿Cuál es el periodo de vida de un Powerbar versus otras marcas? Esa es una pregunta excelente. De hecho, tuve una de mis primeras interacciones con un cliente cuando entré a Powerbar, fue que yo le presenté una cotización al cliente y me dice, aquí hay un error. Yo, ¿Por qué? Me dice, porque me estás poniendo que tienes tres años de garantía. Yo, sí. Me dice, el otro proveedor que estoy evaluando me da tres años de vida útil. Ok. Tenemos equipos de diferentes configuraciones y voy a moverme a esta diapositiva. Tenemos equipos de configuración ABC, son acondicionadores. Estos acondicionadores, les puedo decir que yo me he encontrado equipos en el mercado que tienen 20, 25 años funcionando y operan perfectamente. ¿Por qué? Porque como son equipos que no tienen mucha electrónica, no hay nada que se les dañe, no hay nada que se les desgaste. Entonces, operan durante muchos años. Tenemos otros equipos que son ABCE, son acondicionadores eléctricos con respaldo de lotería, que me encontré justamente en Querétaro, en el Parque del Marqués. Uno que tiene 16 años funcionando perfectamente. A mí me sorprendió porque llegué con el cliente y me dice, no, con esta máquina de coordenadas no tengo ningún problema. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? 16 años. Fui, la vi y pues sí resulta que tenía un power bar que esa máquina de coordenadas la mandaron desde Estados Unidos con un power bar y esa es la razón por la que el equipo nunca la había fallado. Tenemos otros equipos configuración ABCDF. Estos son equipos más sofisticados, con más electrónica, con un poquito menos de tiempo de vida. Perdón, perdón, que tienen una vida aproximada de 15 años. Ok, y esto es, esto es realmente importante cuando hablamos de que los UPS normalmente no, insisto, no quiero hablar mal de nadie, pues para eso están hechos. Los UPS, los UPS comerciales son equipos desechables. Son equipos que si se dañan lo más fácil para el, para el mismo usuario es comprar otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que va, le va a pasar a los equipos. Lo cual me lleva a un punto importante. Normalmente, normalmente cuando yo tengo un UPS comercial, el UPS comercial de lo único que va a proteger a mis instrumentos es de los cortes de energía. Pero, si hay algún otro daño, pues en el mejor de los casos, el UPS comercial va a ser un fusible que se va a quemar y voy a tener que reemplazar. En el caso de un power bar, si el equipo falla, si nosotros tenemos un, perdón, si falla la alimentación, si hay algo de la red eléctrica que falle, el equipo power bar va a proteger primero el instrumento al que está conectado y después se va a proteger hacia un uso. Ok, esto es bien importante. Incluso, si un equipo power bar, y esto personal de mes lo ha visto, si un equipo power bar está mal conectado en cuanto a que la alimentación no es adecuada, no está bien hecha la instalación eléctrica, el equipo power bar no va a arrancar. El equipo power bar va a decir, esto no está bien, aquí no puedo funcionar y me va a decir además cuál es el problema. No tienes tierra, tu voltaje está muy, muy fuera de rango y tu línea y neutro están, están cambiados, que es algo muy común. Eso es algo que va a hacer power bar, que no hace un UPS comercial. Pero bueno, creo que sí, sí expliqué el tema del tiempo de vida. Variando puede ir de 15 a 25 años. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? Esa estuvo muy buena. ¿Alguna otra pregunta? Inmediatamente después de la de esta vez. Perfecto. Bueno, pues como conclusión, es importante tener en cuenta qué equipos de protección hay disponibles y de qué, a qué queremos proteger y de qué lo queremos proteger. Es importante entender que las aplicaciones que tenemos en nuestras plantas, sobre todo cuando hablamos de equipo de metrología, la inversión es muy fuerte. Necesito protegerla lo más que pueda, necesito mantener mi inversión trabajando, produciendo. ¿Por qué? Porque es lo contrario, también empezamos a tener otro tipo de problemas. Muchas veces, si nosotros estamos en un laboratorio de metrología, digamos, me van a evaluar por la productividad de mi área. Si mi área no es el, no produce lo que estaba proyectada porque los equipos fallan a falta de una protección eléctrica adecuada, bueno, pues eso va a impactar directamente en la evaluación que yo tengo como responsable de un área. Entonces, es importante que nosotros seamos capaces de ver la diferencia en equipos de protección y que sepamos que cuando estamos hablando de acondicionamiento eléctrico, estamos hablando de protección para daños que están operando todo el tiempo. No sé si recuerden, en la escuela nos enseñaban que la Inquisición tenía varios mecanismos de tortura y uno de ellos era amarrar a alguien en una silla y en esta silla le ponían, le dejaban caer una gota de agua en la cabeza. Entonces, dices, bueno, pues una gota de agua en la cabeza que tiene de malo. Sí, claro, después de dos semanas de una gota de agua en la cabeza dándote en el mismo lugar, pues el cuate ya estaba loco y después de un mes el cuate tenía un agujero en la cabeza por una gota de agua. Pensemos en el ruido eléctrico como esa gota de agua. Si no protegemos nuestros equipos, nuestros segundos no, nuestros equipos no van a soportar. Aquí no es una pregunta de si mi equipo va a fallar, es una pregunta de cuándo va a fallar, porque el ruido eléctrico está presente siempre que mi planta esté funcionando. Recuérdenlo, todo esto está impactando la calidad de energía y me está generando estos efectos. De mi parte es todo, solo quiero agregar que en una alianza, para fortalecer esta alianza que tenemos con MES, a todos los clientes que se registren y concreten su adquisición de equipo Power Bar, antes del 31 de diciembre, van a tener un 15% de descuento en sus equipos. Entonces, por favor, contacten a su asesor comercial, contacten al personal de MES, porque este es un ofrecimiento que les estamos haciendo. Porque nos interesa que, pues ya que nos conocen, ya que saben cuáles son los beneficios, bueno, pues aprovechen estos beneficios con un 15% de descuento. Jorge, de mi parte es todo, no sé si hay algo más que añadir, si haya surgido alguna otra pregunta. Bueno, creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Este video va a estar disponible la próxima semana, por si quieren volver a repasar todo lo que se dijo aquí. Y, por lo pronto, muchas gracias a Power Bar, a METEC, muchas gracias a Julio, y muchas gracias a todos los que se conectaron, tanto por este medio como por las redes sociales. Muy buenos días y gracias. Gracias a todos. Hasta luego.